Hola, hola, buenas tardes Soy Marlene Díaz Soy Marlene Díaz De Fundación Ayabs, delegada aquí de Nuevo León El día de hoy ya llegué aquí a Monterrey Muy contenta después de haber recogido un gran donativo Aquí está, aquí lo muestro Son varias cajas Paquetes, paquetes, paquetes Acá hay otras Tren diferentes, allá hay otras, otras Acá hay otras, allá adelante traigo otra Agradezco a la empresa Frijolín, a Julián Sánchez Que es una persona que me ha apoyado, que ha donado para hacerle llegar a la gente A veces no es fácil conseguir donativos o no hay tiempo El día de hoy ya se logró otro objetivo Vamos a ver a cuántas personas se logra beneficiar Es comida Es sagrada la comida No veo la fecha de caducidad Pero pues no, todo está vigente No están caducados 18 de mayo del 2023 Tiene muy buena caducidad Un año prácticamente Entonces Gracias y ahorita me encuentro aquí en la clínica CEMUS Misma clínica que nos está apoyando también Jorge Salcedo Para lo que son terapias para la gente De diferentes terapias psicológicas, de rehabilitación Son diferentes tipos de terapias Las que nos están brindando en mis redes sociales Se encuentran los apoyos El costo de las terapias es mínimo 100, 200 pesos Pero la ayuda es Es mucha Y yo agradezco que estas personas Brinden parte de su trabajo Para poder ayudar a la ciudadanía El director de esta clínica es una persona Este, noble Que le gusta también ayudar Y hoy ha sido un día muy ajetreado Para arriba y para abajo todo el día Que si la clínica, que si A trabajar, que si Vamos por el donativo Hoy también encuentro trabajando con mi esposo Ahí voy, ahí vengo Aquí está él Para la gente que dice Bueno, ¿y de qué vives? ¿Te paga el gobierno? No, no me paga el gobierno Ahí está mi esposo Trabajando él hace estos rótulos Vamos a traerle agua para la pintura Es a lo que nos dedicamos nosotros La gente que me conoce sabe que Que de nuestro trabajo depende muchas veces El poder llevar y ayudar a la gente Donativos Donativos Porque entonces ¿De dónde pago la gasolina? ¿Verdad? Está el sol muy fuerte Sin agua Y con esta crisis y los aumentos Hoy nos tocó trabajar Pleno solazo Aquí está mi esposo Ya más asoleado que una lagartija ¿Quién es? Estamos en transmisión en vivo Agradeciendo el donativo que nos hicieron Que me fui ahorita De frijolín que ya nos habían donado antes Y avisándole a la gente Que el director de esta escuela Se ofreció a apoyar con terapias De diferentes Aquí está él haciendo esto Con rótulos Rótulos el buen fin Ya es la segunda barda La otra ya no me voy hasta ya Porque es caminar un chorro Este y la verdad se ando bien Bien asoleada ya Anda Yo sé que la situación que estamos viviendo Recibo muchos mensajes Por la situación del agua La gente no reacciona muchas veces Es triste ver A personas de la tercera edad Cargando cubetas Consiguiendo agua Señoras embarazadas Señoras que se acaban de aliviar Salgo a las tiendas Y no hay agua Ni siquiera para tomar Esto es Debido a que la gente Tampoco reacciona Algunos justifican las actitudes Del gobernador Lo cual tampoco estoy de acuerdo Si hay agua Esta situación ya se sabía Desde hace mucho Pero nunca nos habíamos quedado así Necesitamos que la gente Haga algo también Que reaccione Los hemos convocado A manifestaciones No va ni la mitad De la población Si todos nos uniéramos Como ciudadanos Para poder exigir Nuestro derecho Al vital líquido Como a otros derechos Los aumentos de los recibos La gente nada más se queja Entiendan que por Face No van a solucionar nada Por más comentarios Que hagan Y pongan Y quejas Pero ustedes van Como borreguitos Y pagan los recibos Ustedes nada más Se quejan en Face Pero no se manifiestan Sé que muchas veces Hay muchos que están Bloqueando las calles Y las avenidas Y carreteras Hay mucha molestia Por parte de muchas personas Claro que son ciudadanos Y dicen ¿Nosotros qué culpa tenemos? Pues no No tienen la culpa Pero lamentablemente A grandes males Grandes remedios Hasta ahorita No 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 ha reaccionado Todavía la gente Se están tratando De Aceptar El que les estén Llevando O llenando tinacos Lo cual No se acostumbren A eso Porque no es justo No es justo Para todos los que estamos Viviendo en Nuevo León Esta situación Seas o no seas Nativo de Nuevo León Lo vives junto Con nosotros Es hoy cuando Debemos unirnos En esta guerra Porque ya es una guerra Ya que nos quieran Poner la pata En el pescuezo Ya que nos estén Este Sometiendo Altos pagos De algo Que no tenemos Porque quieren Privatizar el agua Por eso Se escucha Por ahí eso Este Porque quieren hacer Una u otra cosa Reacciona Ya la gente Los ciudadanos Tenemos que reaccionar Y hacer algo Se van a seguir Planeando más Manifestaciones Si a ti te molesta Que se bloquee Alguna calle Que se cierre Alguna calle Con todo el dolor De mi corazón Es algo Que tiene que hacerse Y que está funcionando Y que debe de funcionar Pero necesitamos Necesitamos ser más Los que nos unamos A todo eso Necesitamos ser más Las personas Que realmente Demostremos Nuestra molestia Ante esta situación Porque si tú Ahorita todavía No eres afectado Porque sé que hay Muchas zonas De Nuevo León Que nunca les ha faltado El agua Que nunca se las han Quitado Ni reducido Ni nada Habemos muchos Que sí somos Afectados de esto Yo soy una persona Que ha sido afectada La zona donde yo vivo La colonia Progreso Talleres Este Mitras Por toda esa calle No hay No hay agua Nos la cortan A cada rato A veces llega A las 2, 3, 4 de la mañana Y la dejan Un ratito Una hora, dos Y se acabó Y los que se quejan Desde su casita Pues nada más dicen Ay no Ya para qué me muevo yo Si hay quien lo haga No, no, no No se trata de eso Se trata de unirnos Porque si ven Que no hay fuerza Que la gente Realmente No se está uniendo A esto Vamos a seguir Cada vez peor Entonces tenemos Que hacer algo Tenemos que manifestarnos No importa Que la gente Se moleste Porque bloqueamos Calles Vamos a bloquear San Pedro A ver si es cierto Allá no les falta el agua San Pedro Zona Fifi Vamos a bloquearla A ver si es cierto Que ellos también A ver si es cierto Que son afectados Sus jardines Supernais Sus albercotas Y todo Y nosotros Pues a jodernos Y eso no se vale Entonces Vamos a unir fuerzas No nada más Es problema De los activistas No nada más Los activistas Somos los que tenemos Que buscar la solución Somos todos En conjunto Nosotros nada más Nosotros nada más Tratamos de guiar A la gente Somos muchos Los activistas Que lo hacemos De corazón Y otros Pues sí Como muchos dicen Los hacen para Llamar la atención Generar rating Buscar lives Este O ver que hueso O ver que hueso pescan Porque ya nada más Agarran uno Y ya desaparecen ¿Verdad? Como ciertos activistas Que ya tienen hueso Y jamás se volvió A saber de ellos No volvieron a alzar La voz Este La activista Que manejaba Lo del transporte Público Pues amén 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 ¿Verdad? Y ya agarró hueso Pues este What the fuck La gente ¿Verdad? Dios vaya Ellos ya no cuentan Y no se trata de eso Este Yo los convoco Los invito a todos Donde yo vivo Si tenemos agua ¿De dónde eres Jesús Rodríguez? Porque acá no hay En Centro Monterrey Y toda esta zona No hay agua La quitan Duramos a veces Varios días sin agua Entonces necesitamos Unir las fuerzas No nada más Es cuestión de unos cuantos El problema es para todos Nosotros hacemos Lo que nos corresponde La gente que ya me conoce Sabe que yo hago Lo que a mí me toca Porque quiero Porque puedo Y porque es mi deseo No porque alguien me pague No porque reciba Este nómina de gobierno A mí me pueden Transculcar lo que quieran El que nada debe Nada teme Yo no debo nada Entonces Lo que hago Lo hago de corazón Junto con mi familia Mi esposo Mis compañeras Como Adriana Como Alma Que son personas Que ellas Están aportando Y ayudando De su tiempo Para dar A quien lo necesita Porque lo emplean De su tiempo Para llevar Algún medicamento A alguien que lo ocupa Seguimos con los bancos De medicamentos Ya tenemos En pesquería En Apodaca Aquí en Monterrey En Juárez Entonces Nada más Es cuestión De ayudarnos Y organizarnos Como sociedad Y luchar Contra esta situación Que está sucediendo Del agua Ya basta Son abusos Es un abuso Que te llegue Un recibo Tan alto Hay personas Que les ha llegado De mil Dos mil Cinco mil pesos O más En la croc Me está diciendo Silvia Siller Desde hace cinco días No tienen agua Y esto no es justo No es justo Y no se vale Que esta situación Siga pasando Y si nosotros Lo seguimos permitiendo Si nos seguimos Quejando solo en redes Si nos quejamos Por las manifestaciones Si nos ponemos A criticar Aquellas personas Que cierran avenidas Sin ser empáticos Y darnos cuenta La situación Por la que ellos Están viviendo Muchos de esas personas Que cierran calles Avenidas Y lo que quieran Y hacen bloqueos Tú no sabes Cuántos días Tienen sin agua Algunos tienen Una semana O dos sin agua Porque a lo mejor Tú sí muy bien Tú sí la tienes Pero ellos no Entonces seamos Empáticos Con las personas Que están bloqueando Y al contrario Apoyemos Porque es hoy Cuando tiene que vernos El gobierno Más unidos que nunca Si no nos van a pisotear Despido transmisión Una vez empezando Con los donativos Este De los alimentos Que me entregaron El día de hoy Voy a poner la convocatoria Para que vayan Y recojan el suyo Este Acuérdense No es para lucrar A mí no me gusta Que la gente lucre Con lo que se dona Es porque lo van a utilizar Porque realmente Lo necesitan Así que Cuídense Quique Un abrazo Saludos A distancia Así es Mucha gente En su casa Y en su clima Entonces Somos O no somos Estamos O no estamos Nos unimos O nos despedazamos O dejamos Más bien Que el gobierno Nos despedace Porque ya hay Pleitos Entre los mismos Ciudadanos Ya se han agarrado A golpes Entre los mismos Ciudadanos Peleándose Por una cubeta De agua Eso no es justo Eso es humillante Y no sé Hasta cuánto Tiempo Desees tú Seguir tolerando Y humillándote Porque el que nos Lleven un tinaco A alguna plaza No significa Que nos estén Haciendo un favor Esos tinacos Son pagados Con tus impuestos Tú lo estás Comprando Es la obligación Del gobierno Abastecernos Del vital líquido Y darnos Seguridad No se vale Que nos estén Pisoteando Y nos estén Humillando Y más Tampoco se vale Que nosotros Sigamos permitiendo Que el gobierno Nos humille De esa manera Despido De transmisión Soy Marlene Día Villarreal